Vos Leone tenés muchísimos años de profesional, ¿sabes de la realidad que tiene el Bois? ¿Pensá que es la realidad del Bois o gran parte del fútbol argentino? Hablo económicamente. Ah, económicamente el fútbol argentino está muy mal. Son pocos los clubes que están en una condición económica tranquila, volgada. Indudablemente que después tenés equipos que están mal, otros que están peor y otros que están muy mal. ¿En ese rubro dónde estamos nosotros? Bueno, la realidad es que el club no está bien en todos los aspectos. Y en el deportivo también, nosotros estamos levantando, pero la realidad es que en el deportivo no veníamos haciendo una buena campaña. Pero bueno, es cuestión de que estemos todos juntos, que entendamos cuál es la realidad del club para poder salir adelante. Pero bueno, a veces se hace complicado porque uno en el día a día aparece en circunstancias que escapan a las posibilidades de uno, que nos afectan. Y bueno, se nos hace difícil, pero hay que seguir adelante, hay que tratar de sacar resultados. Y me parece que a medida que los resultados sean buenos, el ánimo y el clima van a cambiar. Tuviste cuatro técnicos desde que llegaste al club. ¿Hay una amistad especial con este que está ahora, con Romero? Sin duda que... Por la gente, ¿no? Sí, sin duda que he peleado muchísimo a la gente, la gente se lo reconoce. Y creo que él tiene el respaldo, que por ahí nosotros también lo sentimos, o nos llega. Y nuevamente que la tranquilidad que él nos da, sumado a los resultados que estamos obteniendo, nos ayuda anímicamente para seguir mejorando y tampoco que el equipo siga creciendo.